Tu Certicil es un certificado de competencias digitales puesto en marcha por la Junta de Castilla y León. Consiste en un examen que hacemos en distintos centros, que ahora diré cuáles son, que evalúa esas competencias digitales de cualquiera que de forma gratuita quiera obtener esa certificación. Y derivado de ese examen se expide esa certificación. ¿Qué valía tiene la certificación? Es una certificación que un organismo público, como es la Junta de Castilla y León, oficialmente verifica y certifica que objetivamente esa persona tiene determinadas competencias digitales. ¿Para qué le vale ese certificado? Le vale para el acceso a un trabajo, para que aporte con el currículum que dice que tiene competencias digitales algo que lo justifica oficialmente, que es el certificado de la Junta de Castilla y León, e incluso para aportar como mérito a cualquier tipo de convocatoria de empleo público. En definitiva, es una certificación gratuita, una certificación que está marcada en una certificación europea, y que examinamos en nuestros centros Castilla y León Digital. En todas las capitales de provincia de Castilla y León, hay un centro Castilla y León Digital. Búsquelo en la página web de la Junta de Castilla y León. Y en esos centros, donde se realizan los exámenes, además de un centro asociado y autorizado y homologado en Cuellar, en Segovia, donde a lo largo de agosto y septiembre, se realizan distintas convocatorias de examen para obtener este certificado de competencias digitales. Forma parte, bueno, de las múltiples iniciativas que la Junta de Castilla y León tiene para la inclusión digital de nuestra ciudadanía. No se puede perder el tren, nadie, ni jóvenes ni mayores, de entrar en el mundo de las nuevas tecnologías, porque facilita la vida a los ciudadanos, les abre ventanas a muchas cosas. Y por lo tanto, realizamos múltiples acciones formativas presenciales en los centros Castilla y León Digital, también a distancia digitales a través del ordenador. Y también nos vamos a los pueblos con nuestro autobús, con nuestro ciberbus, donde realizamos también actividades de educación en competencias digitales básicas, con nuestros mayores, que también tienen que tener la oportunidad de poder hablar por Skype con sus seres queridos lejanos, y manejar cualquier tipo de red social que pueda facilitarles esa relación con los mayores, con los mayores y con los jóvenes que están fuera de su territorio. Eso es la política de la Junta de Castilla y León, la inclusión digital, y dentro de ello está también este Tucerticil, que además promueve que las personas tengan la iniciativa de formarse en esta materia. Y desde luego les esperamos en nuestros centros Castilla y León Digital, que de forma gratuita les apoyaremos para que lo conozcan y lo certificaremos. Gracias.